Ya en tema COVID, tenemos hasta el momento, perdón, 51 casos nuevos en comparación al día de ayer. Tenemos casos activos, ambulatorios y hospitalizados, 325 distribuidos en 27 municipios. En lo que respecta a la hospitalización en todo el sector, 11 pacientes hospitalizados. No tenemos pacientes intubados. En lo que respecta a las defunciones, ninguna defunción en las últimas 24 horas. ¿Es cuánto, gobernador? Gracias.